Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Dale Lufir, hijo amigas, amigos de Clare Sports Cuente de Twitter, arroba bichitosfutbol Escríbenos con el hashtag, fútbol por Clare Sports Se viene para levantar y Jackson Quiñones la mete en el área Llegaba el golpe de cabeza, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto ¡Gol! ¡Gol del Colón! Pone la primera, señoras y señores Cuando hablábamos de la equivocación del defensa del conjunto de Liga de Porto Viejo Mandando esa pelota al córner Levantaba el esférico Jackson Quiñones y con golpe de cabeza García, el número 9 Adelanta en el marcador el Colón, señoras y señores, Ramón Morales Veníamos diciendo, cuidado con la defensa de Liga de Porto Viejo Cuidado con cualquier desatención Una pelota parada, un tiro de esquina y vean La desatención, el portero que duda en salir Y García que le gana a Elio Lastra en el salto Y a Moreira, a los dos Se les adelanta en el cabezazo Y marca su tercer gol en el campeonato Y vean, así celebra Vea Don Chele, celebra Don Chele también A la cabalgata A la cabalgata La celebración del Colón Uno Para el equipo del Colón hubo una mano en el área Acá vemos la repetición por parte de Torres Le golpea la pelota en la mano y está abierta, señores Clara mano de Torres, señores Y ahí penal Y se viene Castro Vamos a ver amigos Si cantamos la segunda Y está Ramón Morales Vamos a ver amigos y amigas De Claro Sports Si está la segunda Se viene Kelvin Castro Parado frente a la pelota Vamos a ver quién gana el duelo Está Mendoza Y está Castro Vamos a ver si el Colón liquida esto ya Faltando 12 minutos La canto, la canto, la canto, la canto La canto, la canto, la canto, la canto, la canto, la canto Gol ¡Gol! El equipo del Colón, señoras y señores A través de la vía del penal Kelvin Castro pone la segunda Para el equipo que hoy hace de visita, señoras y señores Esquinado imposible para el portero Mendoza Ya gana 2 a 0 el Colón, mi estimado Ramón Morales Oiga, no hay peor cuña que la del mismo palo No hay mejor revanche en la vida y dentro del fútbol Que hacerle el gol y dedicárselos a los que siempre hicieron daño a un jugador de fútbol Este Kelvin Castro recibió insultos, agravios Por parte de esa hinchada de Liga de Puerto Viejo en su momento ¡Gol! 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 ¡Gol!